A ver las palmas Es cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa' el que más cargao de más Y ahora que sos mocino y ya pintas como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides el pago si te vas pa' la ciudad Cuantís más lejos te vayas más te tenés que acordar Rodrigo Barbosa Reinaldo Villagona No te olvides el pago si te vas pa' la ciudad Cuantís más lejos te vayas más te tenés que acordar No te olvides el pago si te vas pa' la ciudad Cuantís más lejos te vayas más te tenés que acordar Gracias Muchas gracias Continua Gracias por ver el video.